Muy buen día, muy buen domingo para todos. Espero que estén de lo mejor. Gracias por sumarse a esta transmisión, a este vivo de todos los domingos a las 12 del mediodía hora argentina. Y hoy hay un tema interesante, un tema que divide las bibliotecas, divide las aguas, las opiniones, alguna de esas cosas que muchos piensan cada maestro con su librito. Así que vamos a hablar de minimalismo o redundancia. ¿Qué conviene? ¿Alguno llegó al equilibrio o de qué lado de la biblioteca estás? Así que nada, les voy a contar un poquito de qué lado de la biblioteca estoy y también vamos a, o las etapas, ¿no? Porque yo creo que esto va cambiando, pero ya lo vamos a hablar. Vamos a ver quiénes están por acá. He estado en SS, que siempre nos pone algún emoticón. Buenos días, Miguelito, ¿cómo estás? Bienvenido. Magnífico tema, a ver si puedo cogerte en directo. Un saludo y abrazo, dice mi amigo Fran, de Naturaleza Hermética, un gran canal español. Si no, en diferido, pero lo veré. Está muy bien. Bien, el pequeño gran matón de la internet. Saludos desde Ciudad Evita para Javi. Hola Martín, hola Gonzalito querido, ¿cómo estás? Gracias, gracias por el like. No se olviden de dejar el like. Y hoy, como vamos a hablar de minimalismo o redundancia en los filos y en el EDC, hay abajo un catálogo para descargar de este 2023 de las linternas Nightcore. ¿Sí? La linterna, un elemento fundamental en el EDC, desde mi punto de vista. Bueno, el que quiere saber qué modelos tiene Nightcore, que es una casa de linternas súper conocida por la mayoría de todos los que estamos acá, lo puede ver descargándose ese PDF. Mi amigo Josecito Calderón, muy buen día. Gerardo desde México. Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estás? Bueno, este soy yo. Buenas tardes, chavalada. Manolito, querido, bienvenido. Gracias por el like. Carlos, muy buen domingo. Gracias por estar ahí. Excelente domingo, dice mi amigo el TUCU, MSAC, Maxi, Blasco. FranVicio92 está conectado, eso es importante. Saludos Manolito y Maxi, dice Gerardo. Y Manol lo saluda Gerardo. Mi amigo Claudio López, del Club del Filo de Rosario. Abajo está la web del amigo Claudio, que tiene esas cosas que son difíciles de encontrar. El otro día nos estábamos escribiendo con Juan Carlos, que es de La Rioja, y se compró el libro Cuchillos Plegables, Cuchillos y Navajas, de Abel Domenech. Le compró a Claudito López, que debe de ser de los pocos que tiene ejemplares de ese y otros libros, bibliografía, o sea, cosas en donde detrás hay estudio, hay cabeza, hay profesionalismo, hay un montón de cosas de las que muchas veces, cuando buscamos información, por no ir a fuentes verificadas, nos equivocamos o nos hacen equivocar, porque como sabemos, en internet hay muchas cosas muy buenas y hay muchas cosas muy malas también. Pero los libros tienen un nombre, una persona que responde atrás de lo que se escribió. Entonces, es más difícil que nos equivoquemos cuando extraemos información de ese tipo de fuentes. Y Claudito tiene una bibliografía espectacular sobre filos. Marianito, ¿cómo estás? José María, desde España, abrazo grandote. Hola comunidad, dice Pedro. Muy buenas a todos, mi amigo Fran Bicio, hola Gerardo, Maxi, Víctor Gutiérrez, abrazo hasta el otro lado de la cordillera. Víctor, ¿cómo van? Dice mi amigo Francisco, desde Colombia. Charly, muy buen domingo, gracias, saluda a toda la comunidad, el amigo Charly EDC, un canal mexicano que se... vayan a verlo. Francisco, muy buena. José María, poco a poco nos vamos conectando y somos 32. Saludos desde el Caribe, ya dejé mi like, dice el amigo Gary, gracias Gary. No puedo verlo. ¿A quién no podés verlo? ¿A mí? Like 23. Bueno. Hola, Marco Antonio Calleja, el gran mods de México, mods.mx. Ahí es donde tus sueños se hacen realidad. Buenos días, Martín, y a todos tus Avanfans, dice mi amigo José Luis Cruz, desde México también. El Epic Sensei, muy buen día. Buenas, Martín, Huguito, como todos los domingos, aprendiendo de todos ustedes. Bueno, acá creo que todos aprendemos de todos. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Doctor, buen día, excelente domingo para vos también. Nacho Sosa, ¿cómo estás? Guille Silva, ¿cómo estás? Buen día, Guille, Gerardo. O calla, sin problema. Me habías asustado. Rosil Capo, Claudio, querido, buen día para la comunidad. Gracias por estar ahí. El desafío es ser equilibrado, dice Javier. Siempre en la búsqueda, que es la parte más difícil, ¿no? Bueno, el tema de hoy, dice José María. Hola a todos desde Chile. ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo estás? Gracias, gracias por estar ahí. Mi amigo Mau Mach, el de los tesoros. Hola Mau, tremendo Sabanján, se estrenaron últimamente, dice Frambicio. Sí, sí, y vienen más, ¿eh? Y vienen más. Uy, mi amigo Luisito, desde Luisiana, en los Estados Unidos. Mexican American Prepper. Un capo, Luisito. Un capo. ¿Quieren ver filos, quieren ver fierros, quieren ver pesca? Mucho de pesca también en el canal de Luis. Pásense Mexican American Prepper. Seis capas al cinto y navajas, folder en el bolsillo. Yo soy repetitivo, pero aún... Pero aunque pasan días que apenas parto un limón, pero siempre listo. Ah, José Luis dice que él es redundante o repetitivo, aunque haya días en que solo corta un limoncito con todos esos filos que lleva. Muy buenas, Martín, desde Tenesí, mi amigo Andrés. Bellísima comunidad. Muy bella comunidad. Muy buenos amigos, todos los que están en el chat hoy. Así que, bueno, vamos a empezar a charlar sobre este temita, ¿no? Ah, hubo un short de esta navajita que se la muestro para Germán. Y mañana, Dios mediante, va a ver el video de la revisión. Es una Pocket Samurai de Stachiers. Regalo de mi amigo Martiniano de Vitomanía, Vitomanía 14 en YouTube, Vitomanía en Instagram. Así que mañana la vamos a estar revisando. Otro del que tienen los datos acá abajo es el amigo Fabián de Ludus Magnus Camping, que el otro día pasé a verlo y me traje de esto. Ese pibe arruina mi economía. Sin lugar a dudas arruina mi economía. También vinieron a visitarme mi amigo Leo esta semana, que se llevó uno de esos avanjans nuevos de Argentina y me trajo un Playmobil que no puedo abrir. Esto no saben lo que me costó, esto sacarlo del listo. No tienen idea de lo que me costó. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, a ver, ¿cómo enganchamos este tema? Porque yo tuve mis épocas, ¿no? Ahí veo que se suma el amigo Aitor. Buen día, amigo. Cuando era chico, era súper redundante dentro de la medida en que tenía las posibilidades, ¿no? O sea, además de redundante, era llevar encima todo lo que podía llevar porque no sabías si lo ibas a usar. Más que nada, no solo en el EDC, sino principalmente cuando te ibas de campamento o hacías una salida y llevabas, no sé, 20 kilos de material y usabas 5. Y pasa lo que pasa con José Luis, ¿no? A veces llevas un montón de cosas y hay cosas que no las usás nunca. Entonces, te replanteas si realmente tendrías que llevar todo eso encima todo el tiempo. Y por un lado, querés descargar peso o descargar volumen. Y por otro lado, uno piensa, ¿y si lo necesito? ¿Y si me hace falta? También están los libros, ¿no? Que dicen 3 es 2, 2 es 1 y 1 ninguno. Entonces, hay toda una filosofía sobre eso que contrasta con el minimalismo, ¿no? Llevar la menor cantidad de cosas y aquellas cosas que son estrictamente necesarias. No solo pocas cosas, sino las cosas que realmente usamos. No sé, si usamos lentes, bueno, tenemos que llevar los lentes. Si uno fuma, tiene que llevar un encendedor, por ejemplo. Pero hay quienes no fuman y llevan un encendedor igual, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el equilibrio? O sea, la palabra de hoy sería equilibrio, entender cómo poder nivelar eso que creemos que necesitamos y eso que verdaderamente necesitamos en un punto que nos haga sentir cómodos de alguna manera. Así que, no sé, buen domingo. A veces repetimos, pero si lo tenemos hay que sacarlo de vez en cuando. Bueno, gente, buen día. El amigo John Titor desde los Estados Unidos. Gaby, ¿cómo estás? Muy buen día, muy buen domingo. Cuando yo era niño, todos los adultos cargaban por lo menos una navaja. Hoy hasta se asustan con una Victorinox. Cada vez menos personas las portan. Creo que actualmente el EDC de todos es el celular. Bueno, y hay algunos que aún hoy no tienen, ¿eh? Pero sí, creo que el celular, la billetera, la llave de la casa, la llave del auto, el que tiene auto, creo que son esas cosas que tenemos, siempre terminamos llevando encima. En mi caso, el llevar la riñonera fue clave para evitar llevar todo desparramado en los bolsillos. Yo llevo riñonera a veces, igual las cosas en los bolsillos, lo más importante siempre va en el bolsillo porque, nada, la riñonera se te puede enganchar, se te puede caer, se te puede perder, te la pueden robar, no sé. O sea, siempre algo y por eso a veces también el tema de la redundancia, ¿no? Qué locura con los Savanham. Muchas opciones para todos los gustos, dice Andrés, que está tratando de decidir qué es lo que quiere. Yo llevo encendedor y no fumo, dice Frank Vicio. Uy, Marcelito, querido, pero qué grande. Mirá el dibujito que te mandaste, ¿eh? Buen día, buen día, comunidad, y un abrazo a todos, dice Marcelito, el coleccionista 67. Hola, Damián, buen día, gracias, genios son ustedes, que son los que vienen a charlar y a compartir estos temas acá, ¿no? Alberto Pérez, hacía tiempo, Alberto, que no te leía, bienvenido, muchas gracias por estar ahí. He terminado siendo redundante, aunque tenía una Victorinox o solo la multiherramienta, y ahora dos navajas más en los bolsillos, dice Pedro. ¿Cómo el vicio te puede, Pedrito, eh? Hola a todos, mi amigo Frank de Tracklander, un canal espectacular, un canal, pero de lo mejor, que cumplió 50.000 suscriptores, llegó a los 50.000 suscriptores hace poco, tendría que tener 200.000 mínimo, pero bueno, felicidades Frank por los 50.000 suscriptores, la verdad que tu canal vale muchísimo la pena, unas imágenes, un profesionalismo para mostrarlas, las cosas, se nota el empeño y el amor que le pones al canal, así que muchas, muchas felicidades y gracias por, por sumarte a todo esto. Mi hermana, a mi hermana se le perdió la riñonera, pero porque supongo que era por llevarla floja, yo nunca tuve problema alguno con la mía, dice Fran Vicio. Vamos con los likes, vamos, pongan like. Gary, rara vez necesito más que un filo para abrir paquetes o defenderme de unos alamines. Para eso la Explorer es más que suficiente, no obstante siempre cargo otro filo tradicional solo por gusto. Bueno, muchas gracias, muy amable, nada que usted no se merezca, Fran. Cuando cargas todo en una riñonera, uf, es de gran ayuda, pero es una señal de que eres un don. Y no sé lo que es un don, José Luis. He pasado por diferentes etapas, dice Gerardo, creo que todos, si vamos a partir de la base, creo que todos hemos pasado por diferentes etapas. En mi caso yo he pasado por diferentes etapas, como digo, de llevar de campamento esa mochila mega cargada, una carpa para cuatro personas cuando éramos dos o cuando era yo solo, y todas cosas de volumen, cosas por sí, esto por sí, lo otro por sí, me hace falta aquello. Y bueno, y con el tiempo vamos buscando, como decía Javier, el equilibrio, ¿no? He pasado por diferentes etapas, como decíamos, buscando siempre estar preparado para lo que realizaría, así como para alguna contingencia. En los scout, al salir de campamento tenía que decidir y minimizar peso. José María dice, en el EDC soy complementario en los filos, alguno más grande que otro, alguno pequeño también, que puedan desempeñar sus distintas funciones. Bueno, y ahí vamos, porque cuando nosotros queremos ajustar todo a funciones específicas, decimos, bueno, llevamos este filo para abrir paquete, este filo para comer, este filo para, no sé, para hacer una artesanía en el bosque, porque, claro, es cierto que hay, como dice José María, que hay cosas que son más específicas para determinadas tareas, ¿no? Eso hace que, en muchos casos, nos empuje a ser redundantes. Y buscamos o no buscamos tener eso que nos permite hacer un montón de cosas con lo mismo, ¿sí? Como decía Gerardo, tratar de buscar algo, de minimizarlo todo y de usar una herramienta para varias cosas, ¿no? Bueno, porque es un tema, ¿eh? Al principio sí, a mí me ha dado por momentos que sí, llevaba una Vantan y con eso me las arreglaba y hoy si tengo menos de tres filos, es como que retrocedía mi niñez, ¿no? Pero hoy si tengo menos de tres filos siento de que me falta algo. Entonces, bueno, a ver. Trato de llevar lo mínimo y necesario, pero de vez en cuando se redunda. Dice, ejemplo, en mi llavero tengo una Vig de 58 milímetros y siempre llevo mi Mountainer y ahí hay algo de redundancia. Mountainer, el modelo especial para mi amigo Miguelito de Supersonic. Orlando, ¿cómo estás? Un abrazo grandote hasta Caracas 73, colega. Sí, Martín, como todos empezamos con muchas cosas y empezamos reduciendo y terminando en el punto donde menos es más. Bueno, esa es otra de las filosofías, ¿no? Teníamos la filosofía de el tres es dos, dos es uno y uno es ninguno y tenemos por el otro lado la filosofía de el menos es más que menciona Charlie muy sabiamente. Todos pasamos por distintas etapas, dice Pedro. Ya no eres el joven Martín, ahora eres Don Martín. ¿Qué va a ser? Uno va cumpliendo los añitos, ¿no? Bueno, Damián, encendedor que está bueno para llevar en el llavero es el Permanent Match. No lo conozco, Damián, pero hay encendedores chiquititos que se pueden efectivamente llevar en el llavero. Lo que pasa es que yo llevo tantas cosas en el llavero que también son parte de la redundancia, que a veces pensar en agregarle una cosa más, porque además tengo muchas llaves, se hace engorroso. Bueno, yo he logrado hacer caber mi EDC en los bolsillos del pantalón de forma discreta, dice Gabriel. Bueno, a veces puedo y otras veces no. Carlos dice, yo cargo una mini jam en las llaves, una compact en el bolsillo, una mini bagout, un hunk, un encendedor, una linterna y la cartera. O sea, a veces ni el palillo uso, pero si dejo algo, justo ese día me arrepiento. O sea, lleva todo, a veces no usa nada, pero si no lo tiene, seguro se arrepiente. Está muy bien. Hola, Dani, muy buenas, bienvenido, gracias. Vi uno de los comentarios, no lo alcancé a responder, pero sí. Abrí el blister, Dani, abrí el blister, porque tenía muchas ganas de tenerla en la mano. ¿Qué va a hacer? Ignacio Sosa, llevo siempre una Victorinox Hatsman con una Maglite en una funda Verazatea y Alcinto, y en el pouch o riñonera llevo otra big más pequeña por las dudas que salga con ropa deportiva y no lleve la funda, dice Ignacio Sosa. Durante mucho tiempo he llevado un Explorer en el día a día, una de mis preferidas. Luego usé una Leatherman Free T4, que yo todavía le debo a la T4 que tengo por ahí, le debo una revisión cuando haya tiempo. Hot Wheels y más, saludos, menos es más. Bueno, es una de las teorías. Hay que ver de qué lado del campo de juego está cada uno. Ricardo, abrazo hasta Tucumán. Muy buenas, compañeros, y el like 40 de mi amigo Edu del Aullido de Guaya. Hubo fotos en la comunidad de Edu en estos días, así que acuérdense que todos los días hay una foto en el sector comunidad, que puede ser de alguno de ustedes o puede ser alguna foto que saco yo, que no soy muy buen fotógrafo, pero trato de de vez en cuando hacer alguna imagen de algo. Gracias, Edu, por sumarte. La redundancia es el paso previo a la habilidad. Si se quiere de poder complementar un conjunto de herramientas. Una vez que se aprende esto, la redundancia es por placer. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Cuando aprendemos a usar una herramienta o una multiherramienta con varias funciones para casi todo, después realmente la redundancia, como dice Maxi, es por placer. Y yo creo que a esta altura muchos de nosotros que peinamos canitas, buscamos la redundancia más por placer que por necesidad, ¿sí? Aún cuando en algún lugar alejado, digamos, la voy a necesitar si no la tengo, o voy a necesitar esto si no la tengo. ¿Por qué? Porque la realidad nos dicta, o el día a día nos dicta que no lo vamos a usar, o que no lo vamos a necesitar, ¿sí? Por lo menos no en la condición en la que estamos acostumbrados a vivir siempre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la oportunidad, si llevamos una rutina en nuestra vida, de darnos cuenta cuáles son las cosas que sí usamos, y con eso lograr el equilibrio, ¿no? Que es lo que uno tiende a buscar. Y después, cuando uno conoce, si bien yo conozco mi punto de equilibrio, hoy soy más redundante por placer que por realmente pensar que lo voy a necesitar. No sé si se entiende. Gracias por el hang de calaveras. Iré por Argentina y quiero encargar algunos más, dice Hot Wheels. Bueno, espectacular, cuando quieras. No hay ningún problema, amigo. Ya a nuestra edad nos podemos dar el gusto de cargar lo que sea solo por placer. Cuando eres un verdadero usuario, eres minimalista, dice José Luis. Totalmente. Ahí, por ahí, creo que va lo mío, ¿no? O cómo lo veo yo. José María, en linternas también llevo varias. Bueno, es otra cosa que me pasa a mí. Alguna para la señalización y que me vean los coches cuando paseo por caminos oscuros y otra para alumbrar por donde voy. Bien. En mi caso también pasé por distintas etapas, dice Mariano. Actualmente llevo una Classic en el llavero. Una Klimber, una pinza multifunción, un filo principal más grande y una linterna. O sea que vos redundas mucho en los filos, pero no en la iluminación. Yo, como dije, acuérdense, tienen un catálogo de este 2023 de NICOR para, o NITECORE, para descargarse. Abajo, haciendo clic en el enlace, lo descargan en PDF. Yo considero, yo soy redundante en las linternas también, ¿no? O sea, llevo una en el bolsillo, la que siempre, bueno, no tengo las llaves allá, ¿no? La que siempre llevo en el bolsillo, que ya la he mostrado más de una vez, que es la FENIX LD02, la primera versión. Y llevo una LED Lancer en las llaves. Después me acostumbré este último tiempo a llevar este morralcito. Y acá también siempre va una linterna, una FENIX más grande de 1000 lúmenes, es esta, por ejemplo. Y con la mochila, la mochila de todos los días del laburo, también hay una FENIX ahí adentro, con lo cual a veces tengo tres o cuatro linternas encima, por placer. Si bien uso las linternas a diario prácticamente, casi siempre uso la que tengo en el bolsillo. Bien, a veces una buena multiherramienta o una SWISHAM es suficiente con un encendedor, dice Pedro, espectacular. Yo tengo una Gerber Curve en las llaves hace cuatro años. Bien, muy bien. La redundancia bien podría llevarse en la siguiente capa de EDC, o como decimos nosotros, en el canal, la extensión del EDC, que sería, por ejemplo, el morral o la mochila, ¿no? Como bien dice Charly. Fran dice, ahora, como he tenido una temporada en la que he tenido que ir habitualmente a centros oficiales con detector de arco, he dejado de llevar cualquier filo para evitar problemas. Bueno, yo he tenido que, o a veces tengo que pasar por los arcos detectores, lo que hago es, se deja en un gabinete todas esas cosas, y después cuando salís te lo devuelven, ¿no? En el equipo de fotos llevo una URIDER fija, la mejor 111 milímetros, miren, como sabe mi amigo Frank, de Tracklander, la mejor 111 milímetros, la URIDER, la que más me gusta. Andresito, campo, pesca, cacería, EDC urbano, etc., nunca falte una Van Hang indispensable. Gracias, Andresito. Si bien creo y trato de aplicar la filosofía de menos es más, dice Ricardo, hay elementos en los que tiene una redundancia, ¿no? A EDC lo tengo en capas, llavero y pouchico, y redundo en las multis un poco. Bueno, creo que eso nos pasa a todos los que tenemos determinada edad. Día a día en el trabajo una Hussmann y una mini multi herramienta, para los demás días le sumo un llavero con una mini multiusos True Utility, una linterna y un prybar. Dice el amigo Edu, al llavero llevo una mini champ junto con una micra. No me animo a sacar ninguna. Bueno, eso debe ser bien redundante, porque el llavero, no sé, el llavero no debería de ser tan pesado, aunque peco de hipócrita, porque el mío es bastante pesado, ¿no? Lo demás no suelo, al poucho un explorer, y como ves algo redundo, lo demás no suelo repetir, dice Ricardo. El viaje a Cava por la Expo me dejó una enseñanza, no llevar excesiva ropa y llevar un bolso de mano, dice Fran Vicio. Damián, yo en las llaves la Big Classic Alox, en la billetera la Cadet, y en la cintura la RUIC P128SB Larga. Cierra Bravo. Gerardo, ahora soy redundante por si algo falla, y si bien busco que mis herramientas sean complementarias, no me preocupo mucho por minimizar. Prefiero la redundancia, llevo lo que necesito y lo que me gusta. Muy buena esa bandolera, yo también las uso, sí, la verdad que desde que la descubrí, a todos lados. Uy, Germán, ¿cómo estás querido? Se suma, Vico87Arch. En el día a día llevo una Spartan en el bolsillo, dice el doctor Frank, y en la llave es una Classic o una Jet Setter. Bueno, mirá vos, Jet Setter no es algo, no es un modelo común de ver en el EDC de la gente. Bien ahí, Frank. Soy redundante, como dice Charlie, al considerar las diferentes capas de mi EDC, lo que va conmigo, lo que va en el pouch, y lo que va en la mochila, dice Gerardo. Muy bien. Me despido de la comunidad, que pasen un buen domingo todos, gracias Pedrito, vaya a almorzar. Mi amigo Yaco, de Cofradía de Navajas Suizas, es uno de los canales top de Colombia. Buen domingo para todos, y bueno, y de Victorinox, olvídense, no existe un canal como el de Yaco. Yo me considero minimalista. Habitualmente solo porto mi MiniChamp y un encendedor BIC. Es muy común ver mi EDC con muchísimos artículos repetidos o sirven para lo mismo. ¿Son minimalistas o tenés muchos artículos repetidos? No entendí. Como decís, es bueno complementar, dice Mariano. En la guantera del auto, una linterna más grande y otra en la mochila del trabajo, junto con otros elementos. Claro, bueno, el auto es otra cosa, porque en el auto hay otra multi, hay otra linterna. Siempre vamos, pero bueno, digamos que no estamos todo el día arriba del auto, a no ser que seas taxista o que trabajes con el auto permanentemente. Entonces, no sería algo que consideráramos un EDC, ¿no? Porque EDC es más lo que uno carga en el cuerpo, o la filosofía del EDC es lo que uno carga en el cuerpo todos los días. Un don en Venezuela significa un gran señor de alto calibre. Así que, bueno. No, eso definitivamente no soy. Fran Rojas. Pura vida, Fran. Aparte de la linterna, la RUIC. Por mi trabajo llevo una pequeña libreta y un lapicero Zebra F701. Hoy creo que lo ideal sería una pinza multi, un filo, una linterna, un encendedor y algo para escritura. Y todo eso en los bolsillos, hoy me parece el combo ideal. Bueno, es principalmente lo que yo llevo. Lo que siempre llevo en los bolsillos, pero, miren, ahora estoy llevando esto en la funda, que es más o menos lo que ven siempre, ¿no? Esto en la funda. A ver, en este bolsillo. Bolsita para cuando salgo a pasear a la perna. ¿Qué más hay? Aquí tenemos la RUIC. Un bolígrafo de acero, de acero inoxidable, que también sirve como cubo pan. Vamos a ir sacando. La linternita, que les dije. Bueno, una banján. Siempre. Porque ahora que para todo lo uso. Pensar que cuando empecé con esto, creí que no hacía falta. Y bueno, uno de estos es un sabre chiquitito, que ya lo tengo que jubilar, que también es para ahuyentar a algún animal peligroso. Aunque prácticamente no lo uso, debe de estar lleno. Pero siempre lo tengo en el bolsillo. Son cosas que siempre tengo en el bolsillo. Bueno, la billetera, el celular y todo eso, que ahora por comodidad andan por ahí, ¿no? Billetera. Celular. Así que bueno. Hola, dice GH Supervivencia. A veces es necesario redundar o complementar. Si tengo multis y me falta algo como tijeras o linterna, lo agrego. Bien. Gary dice, en lo que sí soy redundante es en lo que llevo en la mochila. Como han dicho, el EDC mochilero incluye una multi de pinzas, una linterna, una hiker y una micro llave de ajuste. Bien. Yo creo que una navaja y una linterna son dos accesorios complementarios. Las Vick Alox con una linterna del mismo color son un conjunto muy atractivo. Totalmente. Totalmente. Me encantan las combinaciones. A veces veo las fotos de Instagram de gente que tiene sus EDC para diferentes días de diferentes colores y todo a tono, ¿no? El bolígrafo del mismo color que la navaja, del mismo color que la linterna, del mismo color que la funda del celular. Bueno, todo así. Y la verdad me encanta, me encanta verlo. Un gran señor de alto calibre. Bueno, eso que decíamos que yo no soy. Ignacio, está bueno replicar algo de lo que llevamos también en el llavero. Yo llevo una mini champ, una linterna y un prybar. ¿Llevas algún filo en el llavero? A veces la mini champ Alox. Y si no, no, porque ya no, en el llavero llevo una llave de apertura universal, de esas que se usan para abrir, no lo tengo acá el llavero, de esas que se usan para abrir las tapas de inspección, los hidrantes, las tapitas de los tableros y demás. Después llevo una linterna, llevo un prybar, llevo un silbato y, bueno, y después llaves, un puño de mono de esos de paracord. Entonces ya son un montón de cosas. Y llevo varias llaves para diferentes cosas, ¿no? Yo en el día a día llevo una Compaq. Bueno, yo la Compaq generalmente la llevo en el bolsillo. La última vez la dejé acá y está en este bolsillito donde llevo documentación. Y por acá está, en el morralcito, ¿no? Por acá está la Compaq. La Ribera Fuentes 2020, que para mí también es un complemento, ¿no? Porque además del filo, esta tiene el bolígrafo que complementa con el otro bolígrafo. Por eso, en casi todas las cosas, termino siendo redundante, si se quiere. A ver, en filos llevo la Swiss Car Light en la billetera y una Pioneer en el bolsillo. Dice Gabriel. ¡Carlos! Mi amigo Carlos. Buenos días, que está Chocho con el libro de Abel que le compró al amigo Claudio López del Club del Filo de Rosario. Buenos días, señores. Sigo pensando en lo esencial. Solo EDC, lo que sobra me molesta. Después tengo kits complementarios para cada actividad, dice Ricardo. Por ejemplo, en la oficina se lleva un cúter de acero inoxidable, precintos y más escritura. Bien. Ah, y una linterna, dice Germán. Está muy bien. Últimamente, en las llaves, una recién adquirida Leatherman Micra. Al cinto... Ah, llevé en las llaves una Leatherman Micra un montón de tiempo, ¿eh? De vez en cuando la llevo por... Pero son esas cosas, ¿no? Por gusto. Al cinto la Spirit y en el bolsillo la Electrician. De linterna, dos LED Lenzer. Una Mini en las llaves del coche y otra en el bolsillo. Bien, redunda, José, redunda. Linterna, faroles y powerbanks solares de gran capacidad también irían en la mochila. Hola, Diego. Bienvenido. Gracias por sumarte. Un fuerte abrazo desde Río Negro, dice. Qué grande, Río Negro. Impresionante. Gracias por estar ahí, Diego. Cuando voy en mi auto, en la guantera, llevo una Leatherman Charge con algunas otras herramientas. Pero generalmente ando en transporte público y te pueden decomisar las cosas. Solo llevo la Mini Charm. Están jorobados, ¿eh? Para que te decomisen una pinza en el colectivo. Linternas también portovarias. Generalmente las Fenix E03R o E05R. Unas linternas de Fenix chiquititas, pero muy, muy potentes. Yo llevo siempre una multi-china pobre, pero equipado, dice Diego. A ver. Hoy día hay multi-herramientas chinas de una calidad impresionante, ¿eh? Que en el uso se defienden más que bien y le dan batalla a cualquier pieza de otra marca. Capaz que no podemos esperar la durabilidad o la delicadeza en los acabados o el corte demasiado fino en su hoja de corte, valga la redundancia. Pero para salir del paso hay algunas que muy bien, muy bien. Y si no vean la Gatni que mostró el amigo MSAC Maxi Blasco, el tema es que ahora también se fue a las nubes. Me parece que cuando salen algunos videos y la gente ve que es buena, empieza a haber más demanda y los comerciantes se les va a la olla y se la llevan para arriba. Martín, tus sombreros parecen un sombrero de mago, dice José Luis. Los bolsillos, perdón. Y hay cosas que hay veces que llevo mucho más. Mi EDC minimalista es a la iglesia. Un Fisher Pen, una Mini Spider y un Avanhan, dice Andresito. Mauro, ¿cómo estás? Saludos amigos, estoy medio desconectado de los vivos porque ya estoy terminando la casa. Qué grande. Y me mudo en un mes, impresionante. No podía dejar de pasar a saludar. Últimamente ando con la Clásica en las llaves del auto. Bien, minimalista. Mauro. Y una navaja Trafful. Y a veces también una multi tipo Stanley. Espectacular. La mejor en tu EDC es el cinturón que lucha con ese peso. Sí, bueno. Yo soy de los que le da mucho valor al cinturón. El cinturón tiene que ser bueno porque además tiene un montón de otros usos que no viene al caso a hablarlos ahora. Pero el cinturón es una herramienta que nos puede servir para un montón de cosas. Para un montón de cosas. Nos puede servir en primeros auxilios. Nos puede servir cuando tenemos que hacer algún descenso. Nos puede servir para amarrar algo. O sea, nos puede servir para un montón de cosas. Además de para cargar nuestros elementos. Y si tenemos un buen cinturón y sabemos ubicar los distintos tipos de cosas que llevamos. Vamos a ir mucho más cómodos. Yo no cargo EDC, dice Francisco. Pero si lo hiciera, me iría con la Hatsman Lite y un Zipo. Con eso tendría todo. Pero ¿cómo no cargas EDC, Francisco? ¿No llevas un celular? ¿No llevas una billetera? ¿No llevas una llave? Algo. Yo tengo un moral igual de la marca COSOC. Son muy buenos. Bueno, si es este. Este, el que mostraba. COSOC. Creo que hay dos modelos. No sé qué modelo es cuál. Pero lo vi, me encantó. Y bueno. Y lo compré. Algo que puede resultar útil para un EDC es una pequeña lintama de vincha. Porque en caso de emergencia deja las manos libres para trabajar. Es cierto, Fabián. Los frontales son muy buenos. En una época llevaba un frontal en la mochila. El tema es que no lo usaba casi nunca. Y terminan arruinándose las pilas. Porque hay tantas cosas a las que hacerles mantenimiento permanentemente. Que ahora los frontales que tengo los llevo únicamente cuando sé que voy a ir a un lugar donde lo puedo necesitar. Si no, no. Pero ciertamente el frontal es, si se quiere, una de las mejores linternas. Lo que sí hago es... Ahora me saqué todo de los bolsillos y me siento desnudo. Lo que sí hago es llevar una linternita con clip como esta. Que nos permite... Ahora no tengo ninguna gorra por acá. Pero que nos permite sacarle el clip, invertírselo y ponerlo en la gorra, ¿no? O sea, ponerlo así en la gorra para que... Para que nos pueda hacer las veces de frontal. Hola Martín, mi amigo Mauricio, navajas suizas México. Las mejores navajas vintage en video están en navajas suizas México. Esa navaja Rivera está muy bonita, es espectacular. Carlos, realmente mi chochera no cede por ese libro, ¿viste? Lo que es ese, es la Biblia, es la Biblia, Carlos. Y hay que ser práctico también, por eso se llama EDC. Sí, deberíamos de ser prácticos, algunos no sé, es más difícil. Hola Tincho, buen día. Mi EDC es casi siempre minimalista. Minicham, celu, llaves y billetera. Y pronto una banján también en el EDC de Gustavito. Yo traigo siempre una Suijam o una Wordcham y con una pinza en la mochila, dice Mauricio. Muy bien. El concepto de minimalista en el EDC lo entendemos por el tamaño de las cosas o por la cantidad. Ah, muy buena pregunta la de Miguel, ¿eh? Muy buena pregunta. Cantidad de cosas o volumen, porque por ahí llevamos un montón de cosas, pero en un volumen bastante comprimido. Y, amigo Gus, mi cinturón es casi siempre uno táctico militar de cordura que es ultra resistente. Bueno, eso es bueno. O ambos, ¿no? O ambas cosas, dice Miguel. En la mochila de trabajo llevo una Hatzman. En los morrales, los morrales Kosoch son buenísimos. Tengo uno, dice Germán. Bueno, yo cuando lo vi estaba muy económico y dije, bueno, una cosa china que no sé. Y la verdad que usándolo la calidad es buenísima. La calidad de los cierres, la calidad del material con el que está hecho es buenísima. Y ahora no puedo dejar de usarlo. Me pasó como con los abanjanos. Cuando no estoy minimalista, uso un morral Houston Warback o un morral táctico 5.11 que uso muy de vez en cuando. Bueno, los 5.11 son excelentes morrales, pero cuando esto cuesta 10 o 12 dólares, el morral de 5.11 no cuesta menos de 50 dólares, ¿no? Entonces, ahí, buen día para todos, excelente ese morral. Gastoncito lo dice que tiene uno igual. Yo tengo frontales de carga solar. Sí, es verdad que son muy buenos para laburar, dice GH. GH tiene muy buenos videos de linternas y de todo lo que es la energía solar, paneles y cuestiones de carga para distintos tipos de herramientas de iluminación. Así que, al que le gustan las linternas, también puede irse por el canal GH Supervivencia y ahí van a tener unos muy buenos videos al respecto. Con cosas que incluso a veces uno no conoce, ¿no? Está muy bueno ese morral, Martín. Yo llevo uno parecido, pero cruzado tipo bandolera y tiene un tamaño excelente. A veces la mochila es demasiado y una riñonera es poco. Totalmente. Bueno, este es cruzado, es para usar tipo bandolera. Germán. Buenas. Acá, atento al live hace rato, pero no logro pasar el cerebro a nafta todavía. Yo, depende del contexto, es la cantidad de herramientas y redundancia que llevo. Está muy bien. La gorra es otro elemento importante, dice mi amigo Fran Rojas. Bueno, en determinados lugares sí, la gorra es importante. Yo no soy de usar mucho gorra, pero sí hay gente que no se saca la gorra ni para bañarse. Minimalist iguala todo lo necesario, ni por tamaño ni por cantidad. Ah, bueno, ahí eso es el pensamiento del amigo José Luis. Fran Bicio, tarjeta sube. Avanhan, Victorinox, Super Tinker, Olight, I5T, EOS. Hoy pensé en poner un catálogo de Nightcore o de Olight y al final puse el de Nightcore. Así que acuérdense que lo pueden descargar acá abajo. Encendedor clipper y billetera en la riñonera. Minimalista, no. Si llevas riñonera, ya no sos minimalista. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy interesante el debate de hoy. Martín, ¿podrías mostrar el morral? Ando buscando uno para comprar, dice Ricardo. Mirá. Morralcito. Tiene acá, para que sacamos el comentario para que se vea mejor. Tiene varios sistemas de anclaje molle. Tiene un bolsillito acá adelante. Donde, bueno, como decía, tengo esto y, bueno, llevo la documentación a veces de las, vamos a dejar por ahí de poco modo, de las armas. Acá tiene otro bolsillo más grande, en donde va la, a ver, linterna, unos guantes, unos guantes, estos son, ¿verdad? 5-11, ajustables. Una tijerita de trauma y de vez en cuando alguna cosa más. Después tiene la banderita, el bolsillo grande, que tiene algunas divisiones. Bueno, el cargador de celular. Bueno, un montón de cosas, hay un montón de cosas. Tiene otra división acá adentro para poner distintas, distintas cosas, que está muy bueno. Y después, por atrás, tiene un bolsillo trasero, bastante amplio, ¿no? Que es donde generalmente, el que es muy táctico, podría aportar un arma con los permisos correspondientes, ¿no? La tira, después tiene acá, si querés, agregártelo bien para ajustarlo al cinturón. Y, bueno, tiene drenaje. Acá, acá en los dos bolsillos más grandes tiene drenaje. Está muy, muy interesante. Muy buen domingo para todos. Gran abrazo, amigo Martín. Víctor, querido, un abrazote gigante hasta la pampa. Y minimalismo individual sería porque cada uno solo sabe lo que necesita o quiere tener en un momento, más allá del tamaño. Sí, lo que pasa es que tenemos que ponerle un tope. Por eso, decimos muchas veces, la redundancia es aquello que uno quiere tener, que lo hace por placer, más allá de por necesidad. Yo tengo los tres modelos de morrales de COSOC, dice GH Supervivencia, en el canal. También tengo mochilas tipotácticas de la misma marca en el canal, muy buenas también. Bueno, ahí tenés Ricardo Andate al canal de GH Supervivencia y ahí vas a ver la revisión, ¿no? Yo nunca hice revisión de esto. O sea, si querés ver revisión de la riñonera, te vas al canal de Fran Vicio. Y si querés ver revisión de los morrales y las mochilas COSOC, te vas al canal de GH Supervivencia. Marcelito, si de redundantes hablamos, acá estoy yo. Años con Leatherman Skeletul, otra pinza pequeña de SOC y una Victorinox Explorer. Que algunos días cambio por una Evo 28. Y bueno, muy vicioso, totalmente, totalmente. Y espero que lleves tus abanján firmados. O eso les hiciste cuadritos. El morral me recuerda a los videos cómicos de aquel vestido de árabe que tiraba la mochila a un grupo de personas y salía corriendo. Una muy buena marca de pouch y bolsos tipo tácticos son de la marca Rescue. Va muy bien, dice Damián. No los conozco. Por favor, repite el nombre y modelo del morral, dice Gary. La marca es COSOC. El modelo, la verdad que no sé. Pero ahí dice el amigo del canal GH Supervivencia que él tiene los tres modelos revisados en el canal. Así que habría que ir al canal de él a ver los diferentes modelos. GH Supervivencia tiene revisiones excelentes de esos morrales, dice Gastón. Por él fue que compré el mío, dice. Ahí tiene. Vayan a ver el canal. A esta edad me doy el gusto de fantasmear, dice Marcelito. Bueno, yo no sé bien si le podemos llamar fantasmear a algunas cosas. Yo creo que va en el gusto que tenemos por llevar aquellas cosas que nos gustan, ¿no? A una edad en que podemos hacerlo, como yo dije, era chico y llevaba la Bantam, pero porque después llevé también de chico la Champion cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Lo que pasa es que cuando sos chico o sos joven y no depende mucho, por ahí ya cuando sos más adolescente, qué sé yo, te podés hacer unos manguitos laburando en algo, pero cuando no tenés plata llevas lo que tenés, lo que te regalan, lo que te compran tus papás después de mucho insistir y bueno, y es lo que tenés. Y a veces no podemos ser redundantes ni podemos llevar cosas que sean muy caras. También convengamos que cuando nosotros éramos chicos, o acá hay gente mucho más joven, ¿no? Pero cuando yo era chico, también hay alguno que peina canitas como yo, unos cuantos por no decir, pero cuando éramos más chicos no había tanto, ¿no? No era, por lo menos en Argentina, no había tantas cosas para que estuvieran al alcance. O sea, si hablábamos de linterna, lo top era una Maglite, pero top, top, carísimo y que alumbraba muy poquito, nada que ver con las linternas de ahora. Y si no, te conformabas con la linterna EverReady que vendían en el kiosco o en el supermercado, que generalmente eran grandes, o sea que no la podías llevar encima. Había pocas linternitas chiquititas que generalmente eran de propaganda y que cuando se acababan las pilas las tenías que tirar, pero bueno. Y si no, eran linternas muy grandes, ya para llevar cuando te ibas de campamento o la linterna que tenías en la casa para cuando se cortaba la luz, ¿no? Creo que iba más que nada por ahí. Gari, 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 GH de supervivencia, bueno, sí. Fantasma del amigo Marcelito. Bueno, como decía, yo, minimalista, llevo una Swiss Tool o PST y una Classic o Mini Champ. Si sé que voy a usar o a necesitar más contundencia, cambio la 58 milímetros por algo más y agrego una navaja. Bueno, entonces, sos un minimalista a media, Germancito. Bueno, como decía, yo pasé por diferentes etapas. La etapa de minimalismo obligado, después la etapa en que llevaba todo por sí las dudas. Hubo una etapa en la que comprendí que para ir más cómodo tenía que llevar las cosas justas. O sea, que trataba de ser minimalista, trataba porque siempre me costó mucho. Después, también muté a, cuando tuve la oportunidad y tuve el dinero para hacerlo, por supuesto, muté a distintas cosas o distintos EDC para distintas situaciones, ¿no? No es lo mismo cuando vas al club que cuando vas a trabajar o cuando salís a caminar o cuando te vas de paseo, cuando vas a la casa de un pariente, cuando te vas al campo. O sea, siempre se varían. Entonces, me acostumbré a hacer el EDC para la actividad que iba a realizar, ¿no? Tener distintas configuraciones para eso. Y después, más adelante, busqué las cosas con las que me sentía más cómodo, que es lo que llevo hoy, que no es minimalista, porque valga la redundancia, redundo, pero que sí se adaptan a lo que más uso o a lo que más necesito. Sin embargo, por más que yo creo que encontré los elementos justos de lo que necesito, tengo que decir que llevo varias cosas de lo mismo o cosas que son complementarias, como por ejemplo decía el bolígrafo y el bolígrafo de la Compact, y a veces llevo una Swiss Light, entonces ahí tenemos también bolígrafo, una hoja de corte, otra tijerita como la de la Compact, y tenemos una linternita, además de la del llavero, además de la del bolsillo, además de la del morral y además de la de la mochila. Entonces, decir, bueno, luz no me va a faltar. A ver, ¿qué más dicen por acá? Y ya vamos terminando. Evidentemente no soy minimalista, porque aparte de lo que llevo en la riñonera, llevo otra linterna y otra Bic en el llavero. Vicioso. Es que muchas multi de marcas son caras. Yo llevo marca china Apolo o Cuchiro, más que nada por la inseguridad, cosa que si me sacan las cosas, no me arruinan. Bueno, ese es otro punto. A veces yo miraba el otro día los precios de la Spirit y me asustaba, ¿no? Porque, digo, me llevan esta y se va un dineral. ¿Cómo haces para reponerlo? Esa es la mayor expresividad del minimalismo a la que pueda llegar. Me cuesta ser minimalista, dice Germán. Cierto, Martín. Cuando éramos changos no había casi nada. Le dije, vivimos en época que hay varias cosas que nos gustan. Igual varios somos devotos de San MacIver. Sí, con MacIver. Que él con la Victorinox o con la Wenger hacía todo, ¿no? Igual yo tengo varias mochilas dependiendo del clima, si es lluvioso, si hace calor o si está tranquilo. Bueno, por eso, adaptar los EDC a las distintas situaciones. Perdón por los errores en el mensaje. Me cuesta escribir en el celular, dice Ricardo. No pasa nada. Hay accesorios que nacieron redundante. Ejemplo, la Minicham. Quizás hasta la Spartan, dice José Luis. Hola chicos, hola Yoshi, mi amigo el Samurai GT. Gerardo. Sí, cuando plebe no había, claro, cuando eras chiquito no había disponibilidad ni opciones en el mercado. Por lo que llevaba todas mis herramientas útiles para el campamento y minimizaba peso en otras cosas. Es así. Víctor, coincido con Marcelo. La edad te va dando cierta sensación de impunidad y autoriza el fantasmeo. Sobre todo en Argentina, donde podemos portar básicamente cualquier cosa, menos armas de fuego, claro. Aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo. Minimalista, redundante y no los viciosos. Tres categorías diferentes. Julián, te contesté en un correo, vos me mandaste unas fotos que están buenísimas, hay una máquina impresionante, un cuchillo tremendo, pero me la mandaste por Instagram y no las puedo, por más que probé, no las puedo subir al YouTube porque pierden mucho la calidad y quedan pixeladas, no se ven bien. Si querés, mandámelo al correo. Acuérdense que acá abajo está el correo. Están los contactos de Avanhans, por si quieren un Avanhans. Están el contacto del club del Filo de Rosario. Está el contacto de Fabián de Camping Ludus Magnus. Y está, por supuesto, el catálogo este domingo de Nightcore 2023 para descargarse sobre las linternas que venden este año. O los modelos que están en catálogo este año. Lo del costo del EDC es todo un tema, porque si te llevas el kit es un dineral, pero el celular es lo mismo o más. Claro, bueno, sí, hay celulares, mis celulares nunca son de los más caros, pero sí hay celulares que cuestan cualquier cosa. Es que vivimos en tiempo que no sabemos qué va a pasar. Ya el clima es otra cosa. En la mochila tenés que llevar un abrigo, un impermeable por si llueve. Porque antes no era así, nos vamos adaptando a lo nuevo. Claro, por supuesto. O sea, por eso nuestro EDC siempre es adaptable. Yo me siento muy cómodo casi siempre con las mismas cosas. De vez en cuando modifico eso que llevo por alguna situación en particular y otras veces simplemente por gusto, ¿no? Otras veces uno lleva alguna cosita por gusto. Ahora voy a empezar a llevar esta Pocket Samurai en el lugar de una RUIC S11 que llevo siempre en la mochila, ¿no? Entonces dije, bueno, ahora que me animé a abrirla, a sacarla del blister, llevo esta. Es más o menos el mismo tamaño, tiene un corte muy bueno. Acuérdense que hay un corto en el canal donde la muestro y va a haber un video con la revisión. Y básicamente, ¿por qué el cambio? Porque esta tiene bloqueo. Es muy chiquitita, ¿sí? Son 68 milímetros cerrada. Es muy chiquitita y tiene un bloqueo liner lock que ajusta espectacular. Así que, nada, vamos a sacar la otra del pouchecito que está dentro de la mochila y vamos a poner esta para usarla en algunos casos, ¿no? Para abrir paquetes, abrir cajas, abrir sobres. Así que, no sé. A ver. ¿Por dónde íbamos? Yo diario traigo una mochila como la negra que mostraste. Allá, ¿cómo le llaman? ¿Mochila? ¿O mochila táctica? Qué buena conversación. Me siento menos vicioso, dice Garia. No, no soy menos vicioso. No te sientas así porque no es el caso. Tenemos que sí o sí llevar algo para no quedar vendido o mal parado en una emergencia. Es como dicen, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Bueno, es parte de esas bibliotecas tan diferenciadas, ¿no? Porque decís, a ver, llevo durante 10 años un torniquete de combate en la mochila. ¿Y cuántas veces lo usé? Nunca. ¿No? Yo, por ejemplo, tengo un torniquete de combate y ¿cuándo lo llevo únicamente? Está en el bolso de... A ver, voy a ponerlo por acá. En el bolso del tiro. ¿Sí? En el bolso del tiro. Ahí hay un torniquete. ¿Por qué? Porque cuando practicas una disciplina así, no estás eximido de la posibilidad de que pueda haber una persona herida por un arma de fuego y el torniquete es una herramienta fundamental. Entonces, pero si no, o sea, lo llevé durante tiempo en la mochila y no lo usé nunca. ¿Para qué lo voy a llevar? Es mi forma de verlo, ¿eh? Por ahí dicen, este pibe está loco, se equivoca y está muy bien. A mí me pasó en Capital yo pensando que nada podía pasar y me pasó. Uno aprende a los golpes. Bueno, sí, sí, es que a veces te suceden las cosas. Lo que pasa es que cuando estás en la ciudad, a veces uno dice, bueno, llevo un encendedor y no lo uso nunca. ¿Para qué lo llevo? Yo llevo uno en la mochila, encima no lo llevo porque en realidad yo no fumo y no uso encendedores y se me terminan desarmando las piedritas de los encendedores comunes o se me termina agotando el combustible de los hipo y si llevara uno de esos eléctricos recargables se me terminaría descargando porque no lo uso nunca. Entonces llevo uno a gas, uno de esos tipos soplete que va sellado, es para tirar al agua y todo eso, uno de esos naranjas de supervivencia y está en la mochila. Y cada tanto lo pruebo para ver que tenga gas adentro y nada más, pero no lo uso. Pero yo sé que en la ciudad, si necesito un encendedor, camino una cuadra y hay un kiosco o camino dos cuadras y hay una estación de servicio donde voy a poder comprar un encendedor. Entonces llevarlo encima, no sé, a veces es mejor llevar algo de dinero para suplir esas cosas, ¿no? Creo un poco, olvidamos que también hay que saber usar lo que llevamos. Como yo hace un tiempo me obligué a tener una VIC siempre a mano y la uso para todo, más que nada para aprender a usar lo que llevo, totalmente. Si no sabés usar lo que llevas, ahí sí estás en el horma. Excelente tema el de hoy, es un placer escuchar las experiencias de todos, la verdad que sí, la verdad que sí, está muy, muy bueno. A ver, otra cosa que llevo siempre es un mini botiquín de pastillas y curitas. Creo que en USA lo llaman botiquín bubu. Bueno, yo llevo botiquín en el auto, que hay como dos o tres y uno en la mochila. Damián dice, cuando llega Martín la cadena de Navidad, ¿larga data y a cuánto? No sé. La cadena de Navidad ya está disponible en algunos países, el lanzamiento mundial es el 16 de octubre. Y acá, cosas nuevas de Victorinox, si no hay mayor problema con la aduana, van a entrar en 40, 45 días. ¿Sí? Esperemos que entren las Evox, los dos modelos de Evox que no entraron. Mi amigo el padrino del canal, esa navaja Rivera Fuentes de la que estábamos hablando, la Compact. Buenos días comunidad y maestro de bancarga, gracias por colaborar. Ahora, acuérdense que pueden colaborar a través del Super Chat, de los Super Stickers o como se llame. Y si no, a través de Paypal, a la dirección de mail que está acá abajo también, a la que, como dije, me pueden mandar fotos para el sector comunidad. Si uno es capaz de prescindir de alguna herramienta u objeto que pueda llegar a necesitar en tu EDC, entonces se puede considerar minimalista. Es un buen punto, pero hay que ver si de un montón de otros no prescindís y ahí dejas de ser minimalista. Lo que sí es nada minimalista es llevar un kit de fuego en la ciudad, totalmente. Mi encendedor Clipper lo llevo para encender las estufas de los salones de la escuela y para quemar los hilos sobrantes de mi ropa. ¿Y qué vas a hacer en verano? ¿Vas a seguir llevándolo, el encendedor? No creo que prendan las estufas en verano. Tengo 51 años, dice Gastón. Desde los 22 uso una Leatherman Super Tool 300 que a veces la acompaño con una Back 110. Espectacular. Dos herramientas espectaculares. La Super Tool 300, uno de los tanques de Leatherman, y si es de las viejitas, lo mejor. Y una Box 110, la clásica navaja cazadora y del campista, del explorador, que a mí es una navaja que me vuelve loco. Más que nada por lo tradicional, porque es una navaja pesada. O sea, llevé una imitación china muy buena, de muy buena calidad durante muchos años de campamento. Y para mí, cuando llegué a poder comprar la Box 110, era como tocar el cielo con las manos. Así que, excelente combo. No creo que lo lleve en verano, dice Fran Bicio. Javier, ¿cómo estás? Saludos. Gracias por estar. Bueno, nos pasamos cinco minutos de la hora, así que vamos a terminar. Les agradezco a todos por haber aportado. Escribieron un montón, compartieron un montón. Gracias de verdad por haber estado ahí, por sumarse cada domingo a compartir, a enseñar, a que podamos aprender de todos los que hacen su aporte. A ver alguna cosa nueva o escuchar alguna cosa nueva. Así que, nada. Gracias a todos. Se los agradezco de corazón. No se olviden de dejar un like si todavía no lo hicieron. Y si quieren dejar un comentario después del video, también se los agradezco mucho. Y como saben, siempre contesto todos los comentarios. Así que, cuando ustedes comentan una foto, un corto, un vivo, un video, lo que sea, yo siempre les voy a estar contestando. Si alguna vez no les contesté, es porque YouTube no me mostró el comentario. A veces me lo muestra seis meses después y cuando me lo muestra, los contesto. ¿Sí? A cuidarse gente, dice el amigo GH. Chao y gracias por las experiencias, dice José María. Un abrazo grandote a todos. Que estén de lo mejor. Y nos estamos viendo, Dios mediante, mañana con el video de la Pocket Samurai. Si son de los que son minimalistas en video, la pueden ya ver en corto. Y pueden ver la foto que subí hoy con mi amigo el Samurai de Playmobil a la comunidad. Y nos estamos viendo, como decía, Dios mediante con el video mañana. Algún corto en la semana, capaz que algún otro corto hoy. Y si no, el video de la semana que viene. Chau. Gracias por haberse sumado. Que estén de lo mejor.